Música Pimposito de vida, pimposito de amor Hace tanto no siente esa sensación Hay que casa en ese mundo que nadie pide perdón Hasta donde se te ve la traición Hace un tiempo que indica que no Donde esa chica no crecía lo mejor Que suena vago barrieto, que no vago del mar Pimposito de vida, pimposito de vida, pimposito de vida, pimposito de vida Te quiero decir que igualmente yo sigo buscando amor No te pienses que ganaste las ganas del corazón De querer estar un poco más mejor Hoy te quiero decir que igualmente yo sigo buscando amor No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón Pero hoy te quiero decir que igualmente yo sigo buscando amor No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón No te pienses que ganaste las ganas del corazón Gracias.